Más de 400.000 personas alfabetizadas en el Día Internacional de la Alfabetización fueron ejemplo de que Colombia cada vez más es una sociedad educada y democrática, un reto del presidente Juan Manuel Santos. En los últimos meses hemos declarado libres del alfabetismo a las siguientes ciudades, a Santa Marta, a Cartagena, a Manizales, a Pupayán, a Barranquilla, a Medellín y su área metropolitana, en Vigado, Sabaneta, Armenia, Pereira, a Itagüí, a Río Negro y a Bello. Yamilio Ordoñez siente que su vida cambió luego de aprender a leer y a escribir en este programa. Pues hoy en día la vida es más diferente para uno porque uno sin saber leer ni saber escribir no es nada. Esther Rodríguez sabe que ha dado un gran paso en su vida. Nunca es tarde para aprender, eso lo digo yo y entonces los invito a todos para que conozcan de este programa y se inscriban y que nos hagan compañía. Desde hoy ellos son conscientes que la única puerta para llegar a la paz es la educación y por eso ya están preparados para este gran reto. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.